Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy os voy a presentar un vídeo súper bueno con el cual podéis ganar hasta $2,000 dólares al mes con marketing de afiliados y YouTube Shorts. Atentos, no solamente YouTube Shorts, sino que también podéis usar estos vídeos para TikTok, para Facebook Reels, para Instagram Reels, para Pinterest Video, para todo aquello que sea vídeo en formato vertical y cortito, os va a servir una barbaridad. Mejor aún, si lo hacéis todo junto, vais a ganar mucho más de lo que yo os estoy poniendo aquí ahora mismo. Os voy a mostrar todo paso a paso. Va a ser un vídeo muy rápido, muy concreto, muy directo para que no perdáis nada de esta estrategia para generar hasta $2,000 dólares al mes con marketing de afiliados y YouTube Shorts. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque créeme que este vídeo te va a gustar, a que compartas este vídeo con tus amigos emprendedores y que lo guardes en tu lista de reproducción favorita para que lo tengas siempre a la mano y puedas volver a verlo las veces que haga falta. Y sin vacilación, vamos a ver qué es esto de generar $2,000 dólares al mes con afiliados y vídeos cortos. He puesto YouTube Shorts porque es lo más común, pero pueden ser YouTube o puede ser cualquier otro tipo de vídeo corto. Mira, lo primero que vamos a ver es la fórmula completa y a continuación te voy a decir cómo hacerla paso a paso. Esta es la fórmula que yo tengo para generar hasta $2,000 dólares al mes con productos digitales y vamos a ponerle y vídeos verticales. Listo. ¿Qué tienes que hacer? Elegir alguna de las cinco categorías que te estoy poniendo aquí. Voy a ampliar un poco. Cualquiera de estas cinco categorías está funcionando muy bien ahora mismo. De esas cinco categorías, elige dos productos para que sean 10 en total. Dos de salud y belleza, dos de make money online y así. Yo he puesto, por ejemplo, aquí en salud y belleza, los weight and build muscle, que es para construir músculo y perder peso. Atento. Esto lo estoy haciendo todo con mercado anglo. No estoy poniendo para el mercado hispano. Es únicamente para mercado anglo. Vas a escoger los 10 productos que tú quieras. Ahora te diré cómo lo he hecho yo con ClickBank. Y vas a hacer 10 vídeos por producto. Un total de 100 vídeos. 100 vídeos cortitos. Pero como son cortitos, son vídeos chiquititos desde 15 segundos hasta minuto y medio máximo. Y vas a ponerlos con este formato. Por ejemplo, tres tips para perder peso. Cinco fórmulas para ganar músculo. Dos secretos para IXX. Aquí tú tienes que poner unos títulos que tengan un numerito. ¿Ves? Un numerito. Que sea poco el número y tips o formas de tal, los secretos para X. Ese tipo de vídeos. Vas a subirlos a YouTube y al resto de canales verticales. Atento. Hay una clave. Ahora te lo voy a explicar paso a paso. Lo primero. Me voy a ir a ClickBank. Esto es ClickBank. Mi cuenta de ClickBank. Es una cuenta de ClickBank normal, viril vulgar. Atento. Puedes hacerlo con ClickBank, con Digistory, con Hotmart, con cualquier tipo de tienda de marketing de afiliados. Te va a servir para esto. La que sea. Te vas a ir al Marketplace. En mi caso voy al Marketplace de ClickBank. Y ahí voy a elegir, por ejemplo, el primer producto de espiritualidad. Me voy a ir aquí. En la parte izquierda vamos a buscar espiritualidad. ¿Ves? Spirituality in New Age and Alternative Beliefs. Le doy Click y aquí ya me pone lo que está funcionando ahora mismo. El primero es este. Son made and sketch. Que es muy bueno. Este lo puedes elegir. El segundo es Well Manifestation Offer. Este es muy bueno también. Fíjate que yo los he puesto por Rank. Pero tú también lo puedes poner por Gravedad. Gravedad. Gravity. Y están los mismos. Well Manifestation. Sol Mad sketch. Son los mismos. Básicamente. El que funciona con una cosa, funciona con la otra. Numerologies también está súper genial. Moon Reading. Muy bueno. Y así. Bueno. Yo me voy a empezar. Me voy a quedar con este. Para ejemplo. Este. Que dice Brand New Unique Well Manifestation Offer. Con una conversión monstruosa. Bla, 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 bla. Que está convirtiendo más en 2%. Etcétera, etcétera. Y aquí. Yo voy a ir al botón derecho. Para ver. Como es esta página. Ves. Es una videocarta de ventas. Muy bonita. Fíjate el warning que tiene. Es muy bueno. Este video revela información controversial. Escapada por la NASA. Bla, 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 bla. Y aún quiero proceder. Y ya empieza a correr el video. Y luego dice. ¿Prefieres leer? Dale click. Le voy a dar click aquí. Porque vamos a usar nosotros los textos que tiene esta página de ventas. Ese es el producto que vamos a promover. Genial. Ya lo tengo. Y ahora. Lo que dice. Según mi fórmula. Ya elegí mis categorías. En este video. Para hacerlo cortito. He elegido espiritualidad. He elegido un producto específicamente. Que es el Well DNA. Y dice que después de haberlos elegido. Tengo que hacer 10 videos. Bueno. El primero que voy a hacer. Evidentemente es de espiritualidad. Ya lo tengo hecho. Para no perder tiempo. Lo hice en Canva. Te lo voy a mostrar. Es este. Voy a quitar esto. Ya lo tengo listo. ¿Ves? Ahí está. Preparado. Lo voy a ejecutar. Para que tú lo veas. De 28 segunditos. Ahí lo tienes. Míralo. El fondo es de diamantes. Porque estamos hablando de Well DNA. Me he bajado videos de Well DNA y chakras. Porque el producto habla de esto. Tienes que leerte la página de ventas. Sin ello no podrás. Atento. El bonus. El bonus es lo más importante. Ahora te diré específicamente. Por qué es lo más importante. Bonus. Y esto. Son unas animaciones muy sencillas. ¿Ves? Ya acabó. Es súper sencillito. Lo voy a cerrar. Y vamos a ver las páginas una por una. Este es un vídeo que yo subí de Pixabay. ¿Ves? Pixabay. Y en Pixabay. Como yo estoy hablando de este producto. Bueno. Pues yo me fijé en la página de ventas. ¿Ves? Aquí tiene un DNA. O un ADN. Como le quieras llamar. Tiene imágenes normales. Más imágenes normales. De gente que no tiene dinero. Luego de gente que sí que tiene. Lo del secreto de la NASA. Y empieza a hablar de los chakras. Why the root chakra? It's really money chakra. El money chakra. Entonces yo lo que busqué. Porque es hablar de los chakras. Se está hablando ahí de los chakras. Como el DNA. O DNA. Los 12 chakras primarios en el cuerpo humano. Bla, bla, bla. Aquí yo busqué chakra. ¿Ves? Aquí tengo mis búsquedas. Wealth. Abstract. Que busco mucho. Entonces yo busqué aquí. Chakras. Chakras. Como ves hay un montón. Este es riqueza. Así que también descargué riqueza. Este es el chakra. Este. 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 Este también lo descargué. Porque es muy bonito. Que lo tengo en este otro. Es aquí abajo en este vídeo está. Y luego puse los textos de la página de ventas. Mira. Get up in the morning. Porque les estoy diciendo que son dos técnicas secretas. Para activar el DNA de la riqueza. Entonces me voy aquí. Get up in the morning. Sit down with a cup of coffee. O sea. Levántate por la mañana. Siéntate con una copa de café. Ponte el par de audífonos. En tus orejas. Y presiona play. En tu smartphone o computadora. Escucha. Dos diferencias frecuencias. Al mismo tiempo durante 7 minutos. Vale. Ya está una técnica. ¿De dónde lo saqué? De la página de ventas. Aquí está. ¿Dónde? Pues ya no me acuerdo. Porque lo estuve buscando. Pero está por ahí. Le vamos a poner control F. Para buscar. Porque está aquí abajo. Y le voy a poner frequencies. La frequency. Frequency. Aquí está. Míralo. Esto es lo que tienes que hacer. Levántate por la mañana. Siéntate con una copa de. Con una taza de café. Esto lo quité. Or breakfast. Whatever you. Porque no me cabía. Pero bueno. Tú lo vas a. Adecuando un poco. Y presiona play. En tu smartphone o computer. Leasing bla bla bla. Durante. 7 minutos. Durante 7 minutos. Y eso es todo. Ya. Y como no me cabía más. Pues eso es todo lo que puse. Y ya me quedó genial. Y luego. La técnica 2. Dice que nunca mezcles. Low vibrations. Con high vibrations. ¿De dónde lo saqué? También de la página de ventas. Me voy a la página de ventas. Y aquí. En lugar de frecuencias. Voy a poner. Low. Y aquí está. Low vibrations. La verdad es que nuestra energía. Afecta. Lo que atraemos. Vibraciones bajas. Vibraciones altas. Entonces yo le dije. Bueno. Pues nunca las mezcles. No mezcles este tipo. De vibraciones. Y lo puse aquí. Nunca mezcles. Bla 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 bla. Y luego. Y luego. Le puse un bonus. En blanco. Para que nada lo interrumpa. Bonus. Clic. El botón. Que está. Justo debajo de este vídeo. En lugar de botón. Voy a poner. Link. Clic. The link. That's below this video. You are watching. Dale click. Clic. Al enlace que está en el. Video que estás viendo ahora. Para. Ordenar. El. Well DNA Code. Una vez que lo descargues. En tu teléfono celular. Y me voy hacia abajo. Esto también lo saca de la carta de ventas. La siguiente vídeo es. Y quiero que escuches. Todas las mañanas. Durante 7 minutos. Sin parar. Y verás como el dinero. Empieza a aparecer en tu vida. Atentos. Viene lo súper. 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 Más importante de todo. Puedes quitar todo lo demás. Pero lo siguiente no. Y lo siguiente es. Si quieres. Les puse una nota de. De Tesla. Que también está en la página de ventas. Ves aquí. Si le pongo. Nikola Tesla. Nikola. Nikola Tesla. Ves. Aquí está. Si quieres encontrar el secreto del universo. Piensa en términos de energía. Frecuencia. Y vibración. Nikola Tesla. Vale. Pues lo puse también aquí. A modo de terminación. Y le puse. Click the link below for part 2. Quiere decir. Que si quieren ver la parte 2 de este vídeo. Tienen que dar clic en el enlace. ¿Y cuál es el enlace? Bueno. Pues me va a ir directo a mi página de ventas. Y eso es todo para hacer el vídeo. Lo hice todo en Canva. Es muy facilito montarla. Ves. Ahí está el vídeo. Estas letras las puse con unos efectos. Les puse con unos animaciones. Ves. En mi caso le puse deslizar. Deslizar. Ves. Ahí está. Se desliza de entrar. A esta le puse otro tipo de animación. No me toma mucho tiempo. Si eres novato. Te va a tomar un poquito más de media hora. Y si ya eres profesional con Canva. Pues en 15 minutos ya lo tienes armado. Bajé este audio gratuito de aquí mismo. De Canva. Y puse el vídeo que ya has visto completamente. Una vez que ya lo tengo. Bueno. Pues lo voy a compartir. Lo descargo. Todas las páginas. Como MP4. Y ya lo tengo listo para trabajar. Ahí está mi videíto. De solo 28 segundos. Para que sea fácilmente digerible. Y ya lo tenemos ahí. ¿Qué sigue a continuación? Bueno. A continuación. Dice que ya tengo mis vídeos. Tengo que hacer 10 por vídeo. Ya has visto que es del tipo 2 secretos. O 2 técnicas secretas. Y los tengo que subir a YouTube. Y al resto de canales. La clave. Parte 1, 2, 3. Importante. Si no le pones parte 1, parte 2, parte 3. No te va a funcionar. Porque lo que queremos es que la gente que ha visto este vídeo. Vea el siguiente. Y el siguiente. Y el siguiente. Tú aquí vas a poner todos los vídeos. Los 10 que hagas aquí. Vas a poner parte 1, 2, 3, 4, 5. Hasta el décimo. En todos los vídeos vas a poner que vayan a tu carta de ventas. En todos. Bueno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya que lo tengo. Le voy a dar a Promote. Voy a hacer mi promoción. Mi Tracking ID. Le voy a poner Shorts. Para que yo sepa que son vídeos cortitos. Creo el Hoplink. Ya lo tengo. Lo copio. Lo voy a cortar para que no se vea tan feo. Me voy directamente a mi acortador. Voy a crear mi enlace. Lo pego. Sin más. Lo voy a crear. Tal cual. Tú usas el acortador que tú quieras. Y una vez que ya lo tengo. Lo copio. Copy. Y en YouTube. ¿Ves? En YouTube. En mi canal. En este caso. Es el canal que se llama My Full and Success. Porque todavía no tengo nada en este canal. Esas son cosas muy viejas. ¿Ves? El 21, 19. Lo que voy a hacer es subir mi vídeo. Le voy a subir vídeo. Selecciono el archivo. Que es el vídeo chiquitito que acabo de bajar. Ya está subiendo el vídeo. Como es tan chiquitito. No va a tardar nada. Y aquí le voy a poner el título. Que he pensado antes. Y el título fue este. Que ya lo tenía yo por aquí preparado. Ahí estamos. Dos. Técnicas secretas. Secret. Voy a ponerlo así con. Techniques. To. Activate. Well DNA. Listo. Ya está. Y en la descripción. Ojo aquí en la descripción. Vamos a volver a repetir el título. Aquí. Y le vamos a poner esto. Para que vean lo que es. No todo. Ahora lo vamos a editar un poquito. Yo dije este audio. Tragas will be my review in about five minutes. Y aquí tal cual. Vamos a quitar todo esto. Todo, todo, todo. Fuera. Y vamos a ponerle nuestro enlace acortado. Que es este. Entonces. Lo voy a poner aquí. Listo. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle un emoji. Ahí. Una flechita. Así. Lo vamos a dejar. Sin más. No vamos a ponerle más cosas. Nos vamos hacia abajo la miniatura. Vamos a poner la primer miniatura. Que aparezca. No pasa nada. En cuanto lo lea. Lo va a poner aquí. Listo. Lo vamos a dejar ahí. No hay listas. No hay nada. No es para niños. Es importante. No es contenido promocional. Bla, bla, bla. Importante. Las etiquetas. Que etiquetas le vamos a poner. Muy sencillo. Voy a copiar. Nueva. Control C. Y me voy a ir a una página. Que se llama. Rapid Tags. Y en Rapid Tags. Voy a poner el título. Ves. Aquí dice. Enter. You next. Bla, bla, bla. El título. Y le voy a dar. Aquí. Listo. Y las voy a copiar todas. Copy. No me voy a molestar. Nada más. Me voy a ir aquí. Y voy a poner todas las etiquetas. Sin pensar. Ahí está. Ya está. Aquí tengo un score. De 36 sobre 50. No está mal. Pero bueno. No pasa nada. Lo vamos a dejar ahí. Y. Vamos a ponerle. Súper, súper importante. Que se me había olvidado. A pesar de lo importante que es. Aquí. Part. Uno. Y aquí. En el título. Vamos a ponerle. Part. Uno. Para que esperen la parte dos. Que les hemos dicho que les vamos a poner. Cuando ya tengas tus vídeos. Bueno. Pues aquí abajo le vamos a poner. Part. Dos. Y vamos a poner el vídeo. Luego. Part. Tres. Y todos. Pero ahora como es. Simplemente el ejercicio. Para que tú sepas cómo hacerlo. Sin más. Lo vamos a dejar ahí. La parte uno. Un puntito ahí. Para que vean que es la parte uno. Genial. Y vamos. Mira. Cuarenta y ocho. Deseo. Genial. Súper bueno. Le voy a dar al siguiente. Nada más. Siguiente. Siguiente. Y público. Le vamos a dar al público. Publicar. Si quieres. Puedes poner el apóstrofo. El apóstrofe short. Y si no. Pero ya lo pone. Mira. Short. Lo pone. Porque como son solo. Esos segunditos. Tú lo puedes copiar. Y compartir. En tus redes sociales. Y le vamos a dar a cerrar. Listo. Ya lo tenemos ahí. ¿Veis? Súper bonito. Como este. Tú tienes que hacer. Diez. Para cada producto. Diez. Diez. Para este producto. De web. Diez. Para los otros. Que tú escojas. Y si. Si haces esto. Que te estoy diciendo. Entonces vas a tener la fórmula. Para los dos mil al mes. Con productos digitales. Y vídeos verticales. Si. Solo haces uno. Como lo estoy haciendo yo. O. Si solo eliges. Este nicho. Y haces diez vídeos. Tampoco te va a funcionar. Porque lo que queremos es que tu canal. Coja una masa crítica. De visualizaciones. Y YouTube lo empiece a compartir. Sobre todo con esas partes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bla. Bla. Es cuando va a empezar a compartir más. Lo mismo va a pasar con tus vídeos de TikTok. Con tu vídeo de Instagram. Con tu vídeo de Facebook. Con el vídeo de Pinterest. Como ya lo tienes. Simplemente tienes que subirlo. A todas las plataformas. El mismo vídeo. Ya tienes las etiquetas. Ya tienes todo. Simplemente es empezar a subirlo. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. Para hacer dos mil al mes. Con marketing de afiliados. Y los shorts. O vídeos cortitos. En formato vertical. Que puedes subir a cualquier plataforma. Sin ningún problema. Sigue la fórmula que te he dado. Y verás resultados. Si no la sigues. Pues no vas a ver nada. Bueno marketer. Te envío un abrazo muy fuerte. Espero que tengas un día súper súper genial. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero. Juntos. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!